El otro que queda, que es del mismo tipo. Dice, en Pondero S.A. fabrican colchón a partir de un componente industrial. La empresa puede obtener este componente de dos maneras, fabricando el componente o adquiriendo la otra empresa. Que lo venden a 150 euros cada unidad. Entonces sería, ¿eso qué sería? El precio. El fabricarlo en la propia empresa supondría unos costes fijos de 175.000 euros anuales. Y el coste variable unitario sería de 80 euros. Me sale más barato, ¿vale? Fabricarlo que comprarlo. Pero claro, tengo que tener en cuenta los costes fijos. Tengo que montar una nave, pagarle gente, la electricidad, el agua, etc. Para que me hagan la pieza. Entonces, si es una cantidad pequeña, no me interesa hacer la nave. Si voy a hacer uno, voy a hacer una nave para hacer una pieza nada más. Pero es que voy a hacer un montón de piezas y me interesa. Dice, cada colchón precisa de 20 de los componentes industriales para su fabricación. ¿Para qué volumen de producción anual de colchones es preferido fabricar el componente industrial a comprarlo? Esto es calcular el punto muerto. ¿Vale? No es más. Sería 175.000 entre 70.000. Si fabrico más de 2.500 unidades. Más de 2.500 unidades. Si necesito menos de 2.500 unidades. Me sale mejor comprarlo. Comprarlo fuera. Pero como siempre, hay que leer bien los enunciados. Si leéis bien el enunciado, me preguntan. ¿Para qué volumen de producción anual de colchones? Me preguntan los colchones. No las piezas. Como cada colchón tiene 20 piezas. Serían 2.500 entre 20 que tiene cada colchón. Esas son las cosas que fastidien los exámenes. 125 colchones. Si voy a hacer más de 125 colchones. Me sale mejor fabricado. Y si no, si voy a hacer menos, me sale mejor comprarlo. Si voy a hacer más de 125 colchones, me sale mejor cartón. Aquí voy a hacer más de 125 colchones. Si no, si ve súper mejor cartón. Voy a hacer más del coche. EnPUT 구멍.